Diseñar preguntas que se puedan emplear durante la revisión del video en clase resultan de gran utilidad debido a que permite focalizar la atención de los estudiantes en los aspectos clave del video que se relacionan con el tema de estudio. Los pasos recomendados son los siguientes. Primero, explicar a los estudiantes la estrategia de la pregunta en clase durante el uso de videos. Segundo, formular una o dos preguntas abiertas que permitan explorar y activar los conocimientos previos de los estudiantes relacionados con los temas a trabajar con el uso del video. Estas preguntas se deben formular inmediatamente antes de la revisión del video. Tercero, formular cuatro o cinco preguntas abiertas o cerradas que el estudiante debe responder en la medida en que observa el video. Estas preguntas deben hacer referencia a los aspectos conceptuales que se ilustran o explican en el video. Es recomendable realizar pausas en los momentos en que el estudiante requiera responder alguna pregunta o aclarar algún aspecto en particular. Cuarto, organizar a los estudiantes en parejas o grupos de tres para que intercambien puntos de vista sobre las respuestas dadas a las preguntas. En este punto, el docente puede solicitar que cada estudiante entregue sus propias respuestas o que se entreguen en grupo. Quinto, evaluar y retroalimentar al estudiante o grupos de estudiantes en función de las respuestas dadas cada pregunta. Es importante en este proceso conectar la temática de la clase con el contenido del video. Sexto, solicitar a los estudiantes por individual que van a responder las preguntas de activación de conocimientos previos con el fin de determinar en qué medida logran enriquecerlas con el nuevo aprendizaje.